No te asombre, Rufo, de que ninguna mujer quiera tomarte entre sus delicados muslos. Ni aunque la tientes con el don de un vestido de rara tela o la delicia de una gema brillante, te perjudica una mala fama según la cual un perro macho cabrillo habita en el cuenco de tus sobacos. Pudas le teme y no es extraño, pues es un animal muy malo y ninguna muchacha se acostará con él. Por esto, o suprime esa cruel peste del olfato o deja de asombrarte de que huyan de ti. ¡Gracias!